Es que mi hermana cristiana me criticó mucho por yo guardar el Shabbat Ya no aguanto este pesar pastor, pues no has entendido Porque la Torah fue creada antes que la tierra Y si fue creada antes que la tierra es que tiene todo el valor, ya lo mencioné Porque Yahshua es la Torah viviente, aleluya Y si a ti te duele hermano, hermana, fíjate muy bien Que te critiquen por no comer marrano y te duele todavía Ay es que me criticaron, como me ofendieron Ja ja ja, cómete unas tostadas de pata, ja 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 Ay me sentí tan mal, pues no has crecido nada El tiempo que tienes aquí no te ha servido, tienes que aprender más Escucha bien, las burlas de los que no guardan Torah y te critican No valen nada, porque Yahshua vale todo Aleluya Así que no me vengas aquí a la oficina pastoral con ya más quejas Vamos para arriba, vamos creciendo Aleluya Es que no me comprenden No te van a comprender, eso ya lo tienes que entender Tú estás en la luz y los demás en las tinieblas Y no hay comunión la luz con las tinieblas Fíjate muy bien para los que les guste anotar A menudo un hombre o una mujer temerosa de lojín que guarda la Torah es ridiculizado Te ridiculizan hermano, te ridiculizan hermana, me ridiculizan, no importa Mira, hay varios hermanos que vienen de varias poblaciones Vienen de Tepanco, vienen de Ajalpan, de San Sebastián, perdón De Sinacatepec, vienen de otros lados Hace ocho días tuvimos la visita de una familia de Monterrey Y se llevaron la Torah y se fueron enamorados de la Torah Barujasen Ahora A esa familia ya se le recomendó cómo hacerle para empezar a formar una quejilada pequeñita Y poco a poco Que el Eterno la vaya levantando con fuerza y con poder Pero escucha bien A ti te ridiculizan A mí me ridiculizan Bueno ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Le vamos a hacer caso a esas burlas? Vamos entonces al Salmo 119 De lo que leíamos hace un momentito Cuando entregamos el Shabbat hermanos Ya no te tiene que doler Porque si todavía te duele Quiere decir que todavía no has crecido Pasuk 51 Hay muchos que por ser ridiculizados Les dicen a sus familiares De los que vienen De los hermanos que vienen de los pueblos O aquí, de las poblaciones cercanas O aquí en Tehuacán Dice, palacio se está judaizando No, no se está judaizando La menorá está en la Biblia Alabar está en la Biblia Exaltarle La danza está en la Biblia Los Mishpatín y los Jukín están en la Biblia Si yo te enseñara Tradiciones judías Que sé Entonces si te estaría transmitiendo Si te estaría yo judaizando Pero no se te está judaizando Se te está ministrando la Torah ¿Qué dice el verso 51? Los soberbios se burlaron mucho de mí Todos Mas no me he apartado de tu Torah Eso te toca a ti Y eso me toca a mí Bueno Entonces un varón O una mujercita que guarde Torah Va a ser ridiculizado Eso ya nos lo había dicho Yahshua HaMashiach Muy dichosos Los que por mi causa Sean perseguidos Y hagan toda clase de mal Mintiendo Van a mentir de ti Van a mentir de mí ¿Cómo lo andan haciendo? No importa Tú tienes que seguir adelante Por lo tanto hermano Es de comprender Que los que te rodean O los que me rodean No saben lo que es la Torah Que la Torah es eterna Y ya tienes la cita ahí Si les anotaste hermano Hermano Entonces la Torah fue Estaba ya hecha Pues creada por Elohim Antes de crear el mundo Entonces vale todo Aleluya Entonces que te va a importar A ti que te ridiculicen Nada mi amado A nivel mundial Tu viste que en la fiesta De Rosjodes Hace ocho días Yo levanto la Torah Y yo no es que me sienta Moshe Moisés No Es obligación De todo pastor De Rohe Moré Etcétera De todo aquel Que lleva una quejila A una sinagoga Mostrar la Torah A los hermanos Al pueblo de Elohim Todos somos pueblo Es la obligación Y el Moré De la Torah Toma el Sefer Torah Sefer Quiere decir libro Que lo tenemos guardado Y lo expone Al pueblo Para que todos Alabemos Y por eso fue una fiesta Tan hermosa La de hace ocho días Mañana Que a la hora Que se levanta la Torah Todos aplauden Suenan los Shofarín Y es un gozo Porque el Shofar Se escucha con el alma Ya lo ministramos Con la Biblia Y entonces Vamos a Devarín A Deuteronomio Para que tú veas Que es lo que mencionamos O sea Se puede hacer en hebreo Se puede hacer en En español Pero de todas maneras Se tiene que hacer Deuteronomio 4 Devarín 4 44 y 45 Eso es lo que Todos los que presentamos La Torah Tenemos que decir Al pueblo Esa es la Torah Melech Esa es la Torah Del Rey De la Gloria Alabado Yashua HaMashiach ¿Quién tiene Devarín 4? 44 y 45 Esta pues Es la Torah Que Moshe Puso delante De los hijos de Israel Estos son los testimonios Los estatutos Y los decretos Que habló Moshe A los hijos de Israel Cuando salieron de Egipto Esto es lo que Debe decir Cada more Cada maestro Anótalo Si el Eterno Te levanta como pastor Baruj Hashem Eso es lo que tú Tienes que hacer Deuteronomio 4 44 y 45 Aleluya Ahora Escucha Los que se burlan Es que no entienden La inmensa Santidad De la Torah No entienden Los que se burlan De ti Y de mí Es que no entienden Y de cada hermano Mesiánico A nivel mundial No entienden La santidad De la Torah Entonces Como no entienden Su burla Carece de valor Y debe ser Ignorada Baruj Hashem Aleluya Entonces No entienden La inmensa santidad De la Torah Y como no entiende La inmensa Santidad De la Torah Su burla Carece de valor Y por lo tanto Debe ser ignorada Y se acabó ¿Para qué sufres? Aleluya 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 No te tiene que interesar Eso mi amado Mi amada hermana Yashua No te tiene que interesar Las burlas De los demás Ahora Voy a poner un ejemplo Tú recibes Una herencia A suponer que te hablan Murió el tío Fulano Que vive en Guanajuato Un ejemplo Ven Te vamos a dar la herencia Dijo que tú eres El heredero Y tú vas Pero te lo pagan Con un cheque Que es válido Desde luego Porque si es válido El cheque Pero No es una cantidad Pequeña Vamos a poner que tú Heredas una cantidad Muy grande No pongas esos ojos De codicioso Voy a decir algo Los mesiánicos No jugamos Melate Lotería Nada de eso Confiamos en la bendición De Hashem Yahweh Porque Trae signos satánicos Todo lo que es eso Ya lo ministramos Alguna vez Entonces Si a ti te dan Un cheque Te dijeron Tú eres el portador De este cheque Porque tú eres el heredero Y es mucha cantidad Bueno Vamos a suponer Que tú le enseñas Ese cheque ¿Me sigues? Barujas Vamos a suponer Que tú me Tú le enseñas Ese cheque A alguien Que ni siquiera Sabe lo que es Un banco A alguien Que ni siquiera Sabe lo que es Un banco Si me vas Entendiendo Tú le enseñas Ese cheque De mucha cantidad A alguien Que ni siquiera Sabe lo que es Un banco Lo más seguro Es que se va A reír De ti Y diga ¿Qué es ese papelito? Porque no sabe Lo que es un banco Pero no sabe Que si tú vas Y lo cambias Vas a tener Mucha plata Lo mismo ocurre Con la gente Y me he topado Con mucha Y tú también Seguramente Mi amado hermano Mi amado hermano Que no sabe El valor de la Biblia No lo saben Y dicen ¿Y qué son Esas ¿Qué son esas hojas? Así me lo han dicho Una vez Un médico Y espero que algún día Se arrepienta Le dijo A una Hermana De esta congregación Le dijo Ya sé Lo que te ministra El doctor Palacios Pero mira Yo voy a escribir Mi propio evangelio Voy a Voy a Contratar A cuatro nacos Así dijo Y les voy a poner San fulano San perengano Y eso Así dijo él Así dijo él Y voy a decir Escriban mi vida Según San Hipólito Según San Fernando Según San Se estaba burlando De Yahshua Espero que se arrepienta Si me entiendes Se estaba burlando De una manera Tan vil Este tipo Que si no se arrepiente Le va a venir un juicio De parte del eterno Tremendo No saben No saben lo que es La Biblia Hermano Por eso la critica Entonces te decía Que esta persona Que no saben Ni siquiera Lo que es un banco El banco Es la central Donde se te puede Pagar ese cheque En efectivo En billete En moneda Bueno La Biblia La Biblia La tenemos aquí Tú la tienes En tus manos Pero el banco Central Para que me entiendas Está en el tercer cielo Aleluya Entonces cuando una persona Escucha bien hermano Precioso Se burla De que tú traes Tu Biblia En el brazo Y de que tú Estudias la Torah No se está burlando De ti No se está burlando Del papel Se quiere Pero no puede Se quiere burlar Del eterno Pero el eterno Lo va a aplastar Si no se arrepiente ¿De acuerdo? Ahora Él no sabe realmente Lo que vale tu cheque Vuelvo al ejemplo Ahora La Torah No es ningún papelito Pero la gente No la valora Ahora La gente No valora La Torah Ahora te voy a hacer Una pregunta ¿Tú ya valoraste La Torah? No contestas ¿Ya te casaste? ¿Ya arreglaste El problema Entre hermanos Que tenías que arreglar? ¿Ya lo arreglaste? Entonces quiere decir Que si amas la Torah Y la valoras Si no entonces Estás como el del El del cheque Que aunque tengas Tu parojet Y vengas Con tu falda larga Y tú Dances muy bonito En Shabbat Y vengas Y comas pan Y tomas vino Y demás O jugo de uva Etcétera Y vengas Esta que gila Y levantas tus manos Estás como el que no sabe Que es el banco Y si no te arrepientes El eterno Te va a aplastar Está en la Biblia Que él viene Para pisotear A los pecadores Está en la Biblia No estoy diciendo Nada de mí Entonces Tú al venir Aparentemente Ya muy mesiánico Pero no estás Entendiendo Lo que tiene El valor Que tiene este papel Porque esto Viene desde el tercer cielo Fue dictado Por el Ruah HaKodesh A través de hombres Que el eterno Fue escrito A través de hombres Que el eterno Escogió por medio De su bendito Espíritu Santo Y tiene un valor Incalculable Porque fue creada Antes de la fundación Del mundo Entonces Para que te quede Clara la explicación Tú puedes decir Si es cierto Los de allá afuera No valoran la Torah No están aquí ¿Tú ya la valoraste? ¿Sabes lo que significa Ese cheque? ¿Sabes lo que significa El papel? ¿Sabes dónde está El banco central De este papel? ¿Dónde está El banco central? En el tercer cielo Y si tú No eres obediente A la Torah Perdóname Pero te lo voy a tener Que volver a decir Con todo y tu paroje Te vas a ir al mismo infierno Y tú varón Si aparentemente Ya valoraste la Torah Pero no la estás Obedeciendo Conoces algo Y te sabes algunas citas Pero no la estás Obedeciendo Te vas a ir al mismo infierno Y la ira ya viene Ya se huele Y ya viene Entonces Más nos vale a todos Empezando por mí Ser Guardadores De la Torah Saber lo que significa Este papel Este precioso libro La Biblia Y saber Y saber dónde está Y saber dónde está el banco central De dónde fue emitida Para que se te pague Baruch Hashem La salvación es gratis Es una dádiva Pero hay que obedecer Para el eterno Entonces hermano ¿Sabes de dónde viene la Biblia? Del tercer cielo No como decía ese médico Que se burló De una manera Tan terrible Que si no se arrepiente Va a enfrentar La ira del ojín Yo no le deseo eso Yo le deseo bendición Le deseo que se arrepienta pronto Ahora Cada palabra de la Torah Cada palabra de Yahshua Hamashiach Tiene un valor incalculable